Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado cuando estoy cerca de ti y estoy contento no quisiera que de nadie te acordaras tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte otra ilusión amada jurame que aunque pase mucho tiempo no olvidarás el momento en que yo te conocí mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací quíreme, quíreme hasta la locura así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti cuando vuelva a tu lado no me niegues tus besos que el amor que te he dado no podrás olvidar no me preguntes nada que nada he de explicarte el beso que negaste ya no lo podrás dar cuando vuelva a tu lado y esté a solas contigo las cosas que te digo no repitas jamás por compasión une tu labio al mío y estrechame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón quiero escaparme con la vieja luna en el momento en que la noche muere cuando se asoma la sonrisa blanca en la mañana de mi adversidad quiero de nuevo revivir la noche porque la vieja luna volverá ella es quien sabe dónde está mi amor ella sabe si es que lo perdí vieja luna que en la noche va piensa en mí cuando beses cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitarme la vida no la quiero para nada para nada no me sirve sin ti